Ella sabe lo que yo tengo para ella en el perreo Con su suave baile me comienzo un coqueteo Ella me baila, ella me perrea Yo soy su cantante, le doy un cateo Ella sabe lo que yo tengo para ella Con su forma de bailar, si la pasa de bella Con su amiga falla y eso es para estar conmigo Y eso es solamente que somos amigos Todos en mi cuadra ya son testigos Que yo no es la música, no paro, sigo, sigo Dino from the club, una también ego Por esta fiesta no para, no para, no vamos a juego Ella sabe muy bien que Johnny es una estrella Diabólica en la cama, vestida de doceña Ella me prefiere, yo soy su objetivo Joder, cantante, es tu tipo Tú sabes como yo me mantengo vivo En toda su posición y en mi música yo clico Ella es una sátira, me pone un reciclo Perreo, perreo, yo me pongo activo Ella sabe lo que yo tengo para ella en el perreo Con su sobre baile me comienza un coqueteo Ella no me baila, ella me perrea Yo soy su cantante, le doy un cateo Ella sabe lo que yo tengo para ella en el perreo Con su sobre baile me comienza un coqueteo Ella no me baila, ella me perrea Yo soy su cantante, le doy un cateo Le doy un cateo, le pongo cuatro patas Un premio estilo porno, ella es una novata Con su forma de altura en la cama te mata A cualquier tipo, ella le encanta No tengo la culpa, ella me busca Maneja un deportivo, lo ando en una buca Tú sabes como que Johnny le educa Sexo es lo que ella busca Yo soy su salvaje, mira lo que le traje Tres combinación para dar un detalle Distinto a otro, un nuevo cantante Yo en la cama soy más interesante Ella sabe lo que yo tengo para ella en el perreo Con su sobre baile me comienza un coqueteo Ella no me baila, ella me perrea Yo soy su cantante, le doy un cateo Ella sabe lo que yo tengo para ella en el perreo Con su sobre baile me comienza un coqueteo Ella a mi me baila, ella me perrea Yo soy su cantante, le doy un cateo Red Media Record Unico, tomando el control Fiori Casas, Nicky Fari La niña